Las innumerables obras públicas que siguen pendientes en el municipio son tema de diario y parte de la cotidianidad de los almantinos. Sin embargo, aunque se han vuelto parte normal del entorno, existen en ellas diversas anomalías que las vuelven focos de atención. En el caso de Salamanca, la construcción de los puentes blancos ha dado mucho de qué hablar. Desde el retraso de la entrega de la obra, el poco avance que presenta y aún más por haber sido escenario de accidentes. El más reciente de ellos, la caída de un hombre mayor que fue empujado por un vehículo cayendo al fondo del río, quien al día siguiente del incidente perdiera la vida. Las nulas medidas de protección implementadas en el perímetro de la construcción constituyen un riesgo latente, tanto para peatones y conductores, así como para los mismos empleados de la obra, quienes deben de implementar las medidas de seguridad que la empresa les encomiende. De acuerdo a lo previamente declarado por el titular de Obras Públicas, Daniel Mireles, es competencia directa de la constructora, encargada de la edificación, promover e implementar las medidas de protección, pues son los principales responsables del trabajo en curso. Al contrario de cómo se pensaba, Protección Civil no tiene facultad directa de implementar medidas de seguridad en las obras públicas, sino que tiene una función auxiliar, como los casos de incidentes. Así lo declaró el actual titular de la corporación, el ingeniero Candelario Cugo Tierres. Nosotros directamente no tocamos esa parte de responsabilidad de la seguridad en el desarrollo de la obra, toda vez que las bases de los contratos que formula el municipio, de los contratos de obra pública, deben estar incluidos que la seguridad va a cargo precisamente del personal responsable de la obra. En todo caso, vamos, no nos hacemos a un lado de todos. Si nosotros en determinado momento detectamos que se está incumpliendo alguna medida de seguridad, ya sea básica o especial, pues claro tenemos ahí la obligación y la autoridad de hacer el señalamiento correspondiente, intervenir y tratar de mitigar o eliminar y exigir al contratista en su caso el por qué no se está cumpliendo la medida de seguridad y que se cumpla. En específico, de la obra de los Puentes Blancos, el director de PC destacó que debieron existir medidas específicas de seguridad, ya que la planeación de la obra contempla un permanente flujo, tanto vehicular como peatonal, a fin de que no se viera tan afectado el cruce. Sin embargo, estas medidas de prevención no se han visto aplicadas. Ahí hubo necesidad de remover los pasos peatonales y por parte del contratista la instalación de unos barandales temporales, ¿verdad? firmes para evitar precisamente que alguien vaya a caer de esa altura hacia el río y fijar algunas reglas de seguridad como poner una persona que dirija el tránsito, no tiene que ser por fuerza alguien de tránsito de municipios, sino una persona que dirija tanto a los peatones que están pasando por la zona peatonal o paso peatonal temporal que ahí se tiene y hacer respetar los semáforos que están para conducir el tráfico de vehículos. Aunque esta corporación está facultada para realizar monitoreos e inspecciones periódicas de las obras, Protección Civil no está a cargo de las sanciones a los contratistas, o en los términos y condiciones quedan estipulados en la firma de convenios celebrados con el Departamento de Obra Pública. Definitivamente no está dentro del alcance de nuestras funciones, no invadimos funciones que le corresponden a la Dirección de Obras Públicas. Ellos a su vez no son los directamente supervisores. La compañía que firma el contrato es la directamente responsable y es la que se debe de encargar de cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad que se establecieron en las propias bases de los contratos. Asimismo, Q Gutiérrez aclaró que en caso de incidencias, el organismo no es el primer respondiente, sino funge como auxiliar de otras corporaciones, dependiendo el tipo de incidente que se presente. Protección Civil no tiene que actuar como primera instancia de reacción. Y dependiendo del evento que ocurra, en este caso un accidente, una obra, los primeros respondientes no somos nosotros. Toda vez que las especialidades, dependiendo del tipo de elección, llaman a los bomberos o llaman a la Cruz Roja. Y cuando ya se requiere de una coordinación mayor de otras entidades o de diferentes dependencias, nos avisa como Protección Civil para brindar los apoyos de coordinación o conseguir los recursos que en su momento se requieren. Las constructoras que contrata el municipio para la realización de las obras, así como las contratadas por la empresa, deben proveer y garantizar seguridad, primeramente a los empleados, prioridad que no se ha visto reflejada, pues en recientes fechas, dos empleados de obras distintas perdieron la vida por no presentar las medidas de seguridad correspondientes, el primero en el fraccionamiento San Agustín, de la avenida Leona Vicario, y otro más dentro de una empresa de asfaltos, quien perdiera la vida al caer de un andén. Con información e imágenes de Enoreima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.